Ok, el próximo problema que les voy a dar es todo el escenario de BAM. Ya han sufrido esta transparencia, ya espero que lo sepan de memoria. El grupo empezó a trabajar esto, y eso es normalmente como trabajamos. Llenamos pizarrones de argumentos, pero aquí va lo crítico, ahorita regresamos a eso. Una foto del grupo, estamos bajo construcción en mi oficina, entonces estamos en un salón de conferencias. Se ve medio muerto, pero ahí está. Eso es el grupo. La pregunta es si la configuración de esos tres círculos en BAM afecta a cómo salen los modelos. Otra cosa que nadie piensa. Entonces, otra vez vamos a usar especies virtuales. Esto puede, esto es dos dimensiones de los climas de Norteamérica. Podemos definir una especie así. Eso es simplemente una cuadra. ¿Sí? Y tiene una, eso es vista del espacio ambiental. Su geografía es muy bonita. Sí, es una especie de desierto del norte de México. Ahora, eso es la hueca geográfica de su A. Ahora, ¿cómo va a ser M? Vamos a descartar B por el momento. Pero, por ejemplo, podríamos tener, y México tiene muchos, podríamos tener una especie que solo ha tenido acceso al desierto de Chihuahua y no ha llegado a los desiertos más al oeste. ¿Sí? O podría ser una especie que habita todo su A. Son diferentes configuraciones de BAM. No siempre lo hemos presentado así. Parece al símbolo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero vamos a ver cuáles otras geometrías podemos dar a esa perspectiva. Jorge Soberón publicó un artículo que parece que ya no le gusta, pero yo creo que es cosa muy crítica, en que él argumenta que los nichos abióticos, los rinelianos, tienen una autocorrelación espacial que es más o menos amplia. Responde al clima, responde a la cobertura de suelo. Entonces, son cosas que se manifiestan geográficamente. Los nichos eltonianos son muy diferentes. Eso puede ser una competencia entre individuos. Entonces, puede manifestarse en escala de milímetros o metros. Y muchas veces va a estar anidado dentro de lo abiótico. Entonces, en el libro que publicamos el año pasado, propusimos lo que llamamos el eltonian noise hypothesis. Que todo eso de B, todo eso de interacciones de especies, frecuentemente, no siempre, frecuentemente va a ser simplemente huido. Pero, para este estudio, vamos a cambiar esto en esto. ¿Sí? B, las interacciones biológicas, bióticas, ya no están influenciando en dónde está la especie cionadora. ¿Sí? Entonces, vamos de BAM a AM. Entonces, vamos a ver diferentes escenarios de AM. ¿Sí? Ahí está lo clásico sobre la aparción manínea. Hutchinson, ¿se acuerdan? Que era buen ecólogo. Entonces, se olvidó de la historia. Esto es M. Para Hutchinson, todo el mundo era accesible. Entonces, era simplemente cuáles partes cumplen los requisitos de la especie. Y su enemigo de Hutchinson viene Wallace. ¿Sí? Y Wallace veía el mundo en islas. Ahora, hubo un desplazamiento temporal entre los dos de medio siglo. Entonces, nunca logramos ver un debate entre ellos. Pero, Wallace hubiera pensado en situaciones así. Y luego, hay otra configuración que es un poco extraña. Todo es accesible y todo es usable para la especie. Pero no es poco común eso. Piensa en, no sé, una especie común en una isla. Tito Alba, la lechuza, está en Hawái. Y Tito va aquí en América, va hasta Canadá y hasta Sudamérica. Entonces, no va a encontrar límites climáticos en Hawái. Pero esas poblaciones están restringidas a Hawái. Entonces, todos estos suelen pasar. Y la pregunta es, ¿cómo eso afecta al modelaje? Entonces, creamos tres especies virtuales. Les mostré una. Exploramos cuatro escenarios de Van. Establecimos ocorrencias al azar, pero todos dentro del área que la especie debe habitar. No hay errores en estos datos de ocorrencia. Pero, construimos modelos con Gart, Maxent, Gantt, Bioclean, y Domain. Y lo interesante de usar estas especies virtuales es que sabemos la verdad. Entonces, no tenemos que usar algún rock o algo así. Usamos kappa, que simplemente mide correspondencia. Y comparamos contra A, que es el área habitable abiótico. Y contra el área ocupada, que es esa intersección entre A, B no existe, y M. Entonces, esta es la distribución actual y esta es la distribución potencial. Y solo un detallito para después, es que eso es básicamente modelaje de distribución y modelaje de nicho. Y si leen la literatura, la mitad usa un término y la mitad usa el otro. Hay una respuesta, pero llegamos a eso en otra parte. Entonces, ahí está lo de Classic Bound. O sea, lo de Hutchinson's Dream sería todo esto. Lo de Wallace's Dream sería tal vez un área pequeña aquí. Y todo accesible y todo adecuado, quitaría todo esto gris. ¿Sí? Ahí van los resultados. Para Classic Bound, tenemos modelos que están, aquí es básicamente cero correspondencia. Y los modelos están, aquí es un poco lejos. Lo mismo aquí. Pero vean, Wallace's Dream, casi todos los modelos quedaron exactamente en lo esperado al azar. Y para eso de all ok, no me pregunten de eso, quedan igual, aleatorios. Quiere decir que en la mitad de los escenarios de BAM, de AM, perdón, modelaje de nicho sirve cero. Quiere decir que debemos de pensar muy cuidadosamente en el escenario de BAM, antes de empezar el estudio. ¿Sí? Otro comentario, lo pueden ver mejor aquí, pero hay mucha más evidencia, es que todos están disparados para acá, que es la distribución potencial, y no para acá, que es la distribución actual. Estamos hablando de modular nichos, no distribuciones. ¿Sí? Ok. Entonces, para resumir este pedacito. Algunas situaciones se prestan mucho más, y algunas situaciones se prestan mucho menos. A usar todo este paradigma de modelaje de nicho. Ya les mencioné eso, pero eso es lo importante. Hay que contemplar con mucho cuidado. El grado hasta que la situación de BAM que tú quieres analizar para tu proyecto no es una cosa en que M está delimitando la distribución. O, ya les mostré S también. M y S no pueden. Entonces, tú tal vez quieres, no sé, modelar la distribución de Zanate aquí en México. No sé por qué alguien quisiera, pero alguien tal vez quisiera. Y tal vez hay muy buenos datos aquí en el centro del país. Entonces, la especie va hasta mi casa, en Kansas, y hacia el sur va a zonas más tropicales. Entonces, puede ser que en ese caso S es el limitante. No. En ese caso, en ese caso, los modelos no van a valer. ¿Cuál es la solución? O amplías el muestreo, que puede ser muy difícil. O puedes mejorar la resolución. Y vamos a ver que no hay Zanate en el pico de Orizano. ¿Sí? Tal vez llegan como a 4.900 metros ahí. Entonces, esto es algo muy crítico. Porque hay situaciones en que simplemente abandona la idea. ¿Sí? Porque no va a dar buena información de salida. Entonces, esa es la publicación que resume ese trabajo. Solo para darles un poquito de idea de cómo es el grupo. Ahí estoy yo. Ahí está Soberón. Los demás son o postdoctorados o estudiantes de doctorado. El grupo se reúne dos horas cada semana. Agarramos proyectos así grandes. Los trabajamos todos juntos. Van a computólogos, teóricos, paleontólogos y neontólogos. Así es un grupo muy variado. Cada quien llega con algo, alguna capacidad. Y van a ver hasta el último, en el proyecto que estamos sometiendo hoy. Van a ver que es una lista de autores. Y preguntamos, ok, ¿quién quiere ser autor? Y casi siempre alguien dice, yo no estuve participando tanto, mejor que tanto. Y el orden de autoría es al azar. Empezamos poniendo el orden alfabético, pero la Rayanne y Barbie siempre salían como primera autora. Gracias.